¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Vimonki y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Y bueno gente, en este video te voy a dar unos tips y consejos para que tú puedas conseguir personajes que hagan daño o mejores personajes a los iniciales que te dé el juego, ¿vale? Esto quiere decir que también te voy a dar algunos tips y consejos de cómo y dónde gastar tus protogemas para que lo hagas de una mejor forma o de manera óptima para que tengas una mejor experiencia en el juego, ¿vale? Entonces, antes de continuar con el video, no olviden de darle manita arriba al video, dejar su like si les gusta y suscribirse al canal, darle a la campanita para que estén notificados de todos los videos que se suben al canal y es una forma en que me pueden también apoyar a mí para que yo pueda seguir trayendo este tipo de videos. Bueno, ahora sí, a lo que nos importa, ¿vale? Cabe mencionar que estos son solo simples consejos al final de todo. Es tu cuenta, son tus protogemas, es también tu forma de jugar, así que tú decides en dónde y cuándo gastas esas protogemas. Yo simplemente te traigo estos consejos que te pueden servir, ¿vale? Y bueno, para empezar, gente, algo que nos va a servir para empezar en el juego, ¿sale? Es de que nos van a dar algunos personajes, ay, no sé qué estoy haciendo. Nos van a dar algunos personajes, ¿vale? Que son, este, Kaella, ¿vale? Nos van a dar también a esta mona, a Amber, a Lisa, al protagonista, ¿vale? Al prota, que todos conocemos, ¿vale? Son los personajes que de inicio nos van a dar y no recuerdo por ahí qué otro es el que nos están dando de inicio. No sé cuál se me esté pasando, ¿vale? Pero de entrada esos tres vas a tener en el juego, ¿vale? Y, pues, no son como que de todo buenos al inicio del juego porque, este, pues se necesita cierto equipo para estos personajes que hace que rindan mucho mejor que al inicio del juego con simplemente los artefactos que te van dando, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo poder conseguir, ahí que se vea Diluc? ¿Cómo poder conseguir personajes buenos a, o, bueno, mejores que te hagan más fácil hacer el contenido a juego temprano, ¿vale? Mientras nosotros nos vamos, este, vamos jugando en el juego, ¿vale? Vamos a ir al mapa. Vamos a ir viendo que nos van a estar, este, vamos a estar desbloqueando los teletransportes. Vamos a ir encontrando también cofres por todo el mapa. Vamos a ir haciendo misiones. Y todo esto nos va a estar dando protogemas, ¿vale, gente? ¿Qué son las protogemas si todavía no las identificas bien o si ya sabes, bueno, de todos modos te la digo? Las protogemas son estas cositas de acá, ¿vale? Esas las vamos a ir consiguiendo, como ya les dije, desbloqueando teletransportes, desbloqueando dominios, abriendo cofres, haciendo misiones y muchas otras cosas más, incluyendo también los, este, logros, los logros en el juego, ¿vale? Que están aquí. Cada vez que nosotros terminemos logros en el juego, hagamos cierta actividad en específico, nos van a ir dando estas protogemas, ¿vale? Ahora, ¿cómo gastar las protogemas para poder tener un mejor personaje para juego temprano? O que nos facilite hacer el contenido juego temprano, ¿vale? Ahora, antes de esto, quiero mencionarles que hay dos tipos de deseos en el juego, ¿sale? A ver, el nombre no lo recuerdo, pero se los voy a decir que está aquí en las gangas de Paymon, que por cierto, ya se reinició, ¿vale? Está este, este deseo, que es el destino entrelazado y el encuentro del destino, ¿vale? Esos dos tipos de deseos son los que tenemos en el juego. Ahora, los destinos entrelazados, que son estos rositas con azul, los podemos gastar en el banner de personajes y en el banner de, este, armas. Los, este, bueno, estos azulitos, que son los encuentros del destino, creo, si no se me olvidó, solamente se pueden gastar en este gachapón, que es el permanente. Este gachapón, cabe mencionar que te puede dar tanto personajes como armas, ¿sale? Ahí, este, una posibilidad que te dé cualquiera de los dos. Entonces, para empezar, quieres conseguir personajes, tienes que tirar en este banner de aquí. Bueno, siempre el que te diga que es el, el, que, el que tenga tiempo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si vamos al banner permanente, que aquí dice gachapón permanente, no tiene tiempo de término, ya que este va a estar para siempre. Entonces, nos vamos a donde salen los personajes que tiene tiempo restante, ¿va? Que es el gachapón promocional de personajes. Siempre va a tener esta leyenda aquí, el gachapón, pero, eh, promocional de personajes. Es en el que tú tienes que tirar para poder conseguir personajes. Cabe aclarar que también hay la posibilidad que te dé algunas armitas de, este, de cuatro estrellas, ¿vale? Pero en la mayoría del tiempo te va a estar dando personajes. Siempre, siempre te va a dar personajes. Bueno, casi siempre, porque hay esa posibilidad pequeña de que te suelte armas, ¿vale? De cuatro estrellas. Ahora, necesitamos de estos, este, deseos, rositas con azul, para nosotros poder tirar en este gachapón. Entonces, simplemente le damos pedir deseos por cuando tengamos 1,600 protogemas, ¿vale? Si queremos tirar 10 deseos, le damos aquí. Y nos va a decir que nos faltan destinos. Los que si queremos comprarlas con 200, con 1,080, en este caso, este, 1,280, perdón. En mi caso, este, protogemas. Le dan que sí y, bueno, tiran su, su, este, hacen su tiro, su multitiro, ¿vale? De deseos. Y si no, pues simplemente le dan acá y, pues les va a dar un, un solo tiro al gachapón. De esta manera es como tú vas a poder conseguir personajes. ¿Por qué no tirar en este? Que también lo gastamos con los mismos deseos. ¿Por qué? Porque aquí van a salir armas. Únicamente armas. Te pueden salir personajes también. Pero es muy pequeña la posibilidad, al igual que acá, que te salen armas. Es muy pequeña la posibilidad en este, en este gachapón que dice promocional de armas, que te salga un personaje. Aquí te van a salir casi del 90% un arma, ¿vale? Y, bueno, este, o sea, del 90% un ejemplo. Para que tú sepas más o menos qué tanto hay de probabilidad que te, que te toque de un arma. O sea, no quiere decir que tú vas a tirar y te va a tocar 90% un arma. No, o sea, que te va a salir mayormente armas en lugar de personajes. Pero también está esa pequeña posibilidad de que te pueda tocar un personaje de 4 estrellas. No de 5, de 4, ¿vale? Y aquí está la pequeña posibilidad de que te salga un personaje, un arma de 4 estrellas. No de 5, ¿vale? Entonces, en este no te recomiendo tirar si eres nuevo en el juego. Porque te van a salir armas. Y las armas, de momento, no las vas a necesitar. Lo que vas a necesitar son personajes que te vayan facilitando hacer ese contenido en el juego, ¿vale? En mi caso, me, me, este, topé en unas misiones donde necesitaba un personaje que realmente hiciera daño o que me ayudara más fácil a matar, este, los, los enemigos para poder terminar ese, esa misión, ¿vale? Y yo estuve un poquito estancado, ¿por qué? Porque yo no sabía este tipo de consejos que yo te estoy dando, ¿vale? Entonces, tiré mis protogemas y mis deseos en donde cayera, ¿vale? Le tiré al de personaje, le tiré al de arma, le tiré al permanente. Pero porque yo no sabía realmente en donde gastar mis protogemas para yo tener un personaje que me facilitara el juego, ¿vale? Ahora, este, ya te comenté sobre el banner exclusivo de armas, sobre el banner exclusivo de personajes. Ya sabes que si quieres personajes, en el banner promocional de personajes, si quieres armas que en un inicio no te van a ayudar mucho, ve por los personajes. Pero si quieres armas, tira en el banner promocional de armas. Ahora, este gachapón yo te aconsejaría que no tires nunca, ¿vale? ¿Por qué nunca? Bueno, porque aquí, como les mencioné en un principio, va a haber la posibilidad en que te toque personajes o armas. Si te das cuenta, en esta parte, en la imagen te aparecen personajes de 5 estrellas, pero también te aparecen armas de 5 estrellas. Entonces, cabe esa posibilidad de que te caigan armas. Incluso también, cada gachapón tiene esta leyenda donde dice, con cada 10 deseos obtendrás al menos un objeto, ¿vale? Un objeto de 4 estrellas o superior de manera garantizada. Entonces, aquí te dice que vas a obtener un objeto, ¿vale? No te dice que te va a dar un personaje ni siquiera un arma. Ahora, vámonos al de armas. Aquí dice, bueno, aquí también dice este objeto. Perfecto, pero, bueno, yo creo que está más que claro el que si te está diciendo promocional de armas, te va a dar armas. Si dice promocional de personajes, te va a dar personajes. No me había dado cuenta que en todos los banners dice objeto, pero este, yo tenía claro, me imaginé que decía este personaje y que decía arma. Pero bueno, pero está más que claro esa parte que si en el banner de personajes, te va a dar personajes. Y en el banner de armas, te va a dar armas. Y este, como dice gachapón permanente y como te acabo de mencionar, tiene tanto personajes como armas en su imagen, pues tiene esa posibilidad de que te caiga cualquiera de esos objetos. Tanto personajes como armas y no te va a salir rentable porque a lo mejor tú lo que necesitas es un personaje y te cae un arma de 5 estrellas, ¿vale? O un arma de 4 estrellas y tú no la necesitas por el momento, ¿vale? Lo que necesitas, como te acabo de decir, son personajes que te faciliten hacer el contenido dentro del juego, ¿vale? Entonces, estos, estos, este, deseos, el destino entrelazado es el otro. Ese es el, ay, no me acuerdo cómo se llama este, pero bueno, este tipo de deseos lo vas a conseguir de la siguiente forma, ¿vale? Y no vayas corriendo. Bueno, al subir de rango, si nosotros nos vamos, a ver, vamos a ir, a ver si no me tarda mucho en la pantalla de carga. Vamos a ir aquí con la, eh, con Katherine, que es la que te da las misiones, este, de expedición, ¿vale? Cada vez que nosotros vayamos subiendo de nivel de aventura, nos van a ir dando, en ciertos niveles, no en todos, en ciertos niveles nos van a ir dando ese tipo de deseos azulitos, los cuales nos van a ayudar a poder, ahí está, a poder, este, tirar en el gachapón permanente. Únicamente cuando tengamos esos destinos, o, bueno, esos deseos azulitos, vamos a tirar en el gachapón permanente. Nunca hay que invertir en protogemas. A ver, aquí, recoger, este, miren, aquí está, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy ahorita al nivel de aventura 55, subo al nivel de aventura 56, me van a dar uno de estos, ¿vale? Un encuentro del destino, ¿vale? Nos van a dar un encuentro del destino, el cual me va a servir para poder tirar en el gachapón permanente. No me va a servir para ninguno de los dos, este, promocionales, ¿vale? Únicamente para el gachapón permanente. Es ahí nada más cuando puedes y debes tirar en el gachapón permanente. No inviertas tus protogemas en este gachapón porque hay posibilidades que te pueda tocar tanto un personaje como te pueda tocar un arma y, pues, en la gran mayor parte del tiempo he visto personas que, pues, simple y sencillamente tiran, yo creo que en este banner y le sale algo que no querían, aunque siempre te va a salir algo que no esperan, ¿vale? En los banners, pero, pues, tiran en este esperando a que le salga un personaje porque está aquí, este, mona. Ah, yo quiero este, entonces le voy a tirar a este. No. Aquí mismo, en donde dice detalles, te dice qué personajes pueden salirte, ¿vale? Entonces, si nos vamos para acá, nos dice contenido, que chin, kiki, bueno, chichi, yin, este, alas celestiales, pergamino, este, mona, dilug, arco de amos y, bueno, son los personajes y las armas que podemos conseguir aquí de cinco estrellas. Y también están las armas y personajes que podemos conseguir de cuatro estrellas, ¿vale? Entonces, aquí te dice en detalles qué objetos te puede dar, al igual que en el gachapón promocional, si vamos a detalles, te dice cuáles son los destacados, lo que te va, lo que te puede tocar con mayor probabilidad de porcentaje, estas armas, estas armas, y en el de personajes igual, lo que te puede tocar con mayor probabilidad, que es este personaje de cinco estrellas, que tiene un 50% de probabilidad que te toque, y estos personajes de cuatro estrellas que también tienen un 50% de probabilidad que te toque, a comparación de los otros personajes de cuatro estrellas o de los otros personajes de cinco estrellas, dependiendo del personaje que sea, ¿vale? Entonces, ya quedó claro que este gachapón no le tires a menos que tengas los encuentros del destino, ¿vale? Y estos gachaponeses es en donde tienes que invertir. Como te dije, si necesitas personajes, tira en el de personajes, no tires en el de armas ni en el permanente, porque te va a salir algo que no quieres 100%, ¿vale? Y bueno, en el de armas te aconsejo que tires únicamente cuando ya tengas personajes para poder hacer contenido o para el endgame, ¿vale? ¿Qué es el endgame? Bueno, hay algo que le llaman abismo, bueno, no que le llaman, así se llama, se llama espiral del abismo. Aquí es donde vamos y, este, pues, hacemos ciertas pruebas con los personajes que tenemos mejor armados, cada nivel pues va aumentando la dificultad, y te aconsejo que no te mates de momento en ir y querer hacer todo lo del abismo. No lo vas a lograr porque está un poquito difícil y necesitas armar bien a tus personajes, este, hacerle su build, conseguirle una buena arma y todo eso para que peguen decentemente, ¿vale? Entonces, esta es la forma en como yo te aconsejo que tú gastes esos, este, esas protogemas e inviertas en tus personajes, bueno, los gachapones para que tú consigas personajes y armas, ¿vale? Para que no estés con ese, era aquí, para que no estés con ese, pues, mal sabor de boca de que no puedes conseguir personajes, de que es mi primer personaje, cinco estrellas, ¿vale? Si quieres un personaje igual, cinco estrellas, tira en el banner de personajes, ¿vale? Aquí te van a salir tanto personajes de cuatro estrellas como de cinco estrellas, no vayas a tirar en otro gachapón porque te va a salir otra cosa, en el permanente te puede salir tanto armas como personajes, ya te lo repetí como dos, tres veces en este video, así que no te aconsejo que tires aquí, únicamente tira cuando tengas los, este, el encuentro del destino, ¿vale? Esto es de aquí. Y bueno, para personajes de cinco estrellas, insisto, el gachapón promocional de personajes, para que no estés con ese, este, detallito que lo he visto muchas veces en redes sociales, donde están, es que es mi primer personaje cinco estrellas, o llevo tanto tiempo jugando desde que inició el juego, llevo tantos meses jugando y no me sale un personaje cinco estrellas, es que no le estás tirando en donde debes de tirar, ¿vale? ¿Quieres personajes de cinco y cuatro estrellas? Tira en el gachapón promocional de personajes. ¿Quieres armas de cuatro y cinco estrellas? Tira en el gachapón promocional de armas. Vas a tirar en el gachapón permanente solamente cuando tengas los encuentros del destino, únicamente. Entonces, estos son los tips que yo te doy para que tú puedas conseguir esos personajes que tanto te hacen falta, que tanto quieres, ¿vale? y que te van a facilitar la vida dentro del juego, ¿vale? Entonces, bueno amigos, comentenme si les sirvió el, el video. No olviden de compartir este video por las redes sociales con sus amigos. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Y recuerden que voy a estar haciendo directos. Les había dicho que iba a ser directos, este, todos los días, pero creo que no, lo estuve evaluando. Y van a ser sábados y domingos a las seis de la tarde aproximadamente. Entre seis y siete voy a estar empezando, ¿vale? Entonces, denle like al video, compártanlo con sus amigos. Gracias por ver, suscribirse, comentar y nos vemos en el siguiente video. Bye.